¡Hey! ¿Qué tal amigos? Como les había comentado la vez pasada, les traigo nuevos videos, les traigo los nuevos estrenos de Rayos de Oaxaca. Déjenme en comentarios qué tutoriales de otras agrupaciones quieren escuchar o igual de Rayos, no sé, de la agrupación que sea que quieran escuchar un tutorial. Y haremos el video tutorial para compartirlo con ustedes. Entonces, hoy les traigo una canción un poquito especial, es de la más novedad que tenemos ahí con los Rayos, es la canción que se hizo con el grupazo andaluz. Les traigo la versión únicamente de Rayos, cómo la tocamos en vivo, porque hay muchos grupos que me dicen, ¿cómo la hacen en vivo? ¿A poco se suben al norteño o se suben así a un grupo que no sea obviamente andaluz o que siempre llevamos andaluz? Luego, pues tenemos una versión propia de cómo tocamos la canción esta de Tierra de Jinetes. Pues bueno, la canción está en el tono de Mi menor. Y lleva un Do mayor, Re mayor, Mi menor. ¿Ok? Y en el otro donde va el... Se lleva... La menor. Igual, Mi menor, ¿sale? Una pasadita lo que es Do mayor. La menor. Y perdón, y Mi menor. ¿Ok? Este, la canción únicamente nada más lleva este... Metí un intro. Este, lleva unas que... Lleva una guitarra. Lleva una guitarra que tenemos aquí. A ver... El intro va así. ¿Ok? Vamos jugando ahí con los tonos. Este, por ejemplo acá, empieza en el tono de Mi. Y acá metemos un Sol, ¿sale? Para crear como un espacio de una novena. ¿Ok? Acá llevamos Sol. Y acá, Si menor. Acá llevamos Si. Acá llevamos Re. Y cerramos el Mi. Y es como empieza la canción, ¿ok? Teóricamente vamos a llevar lo que son trompetas. Trompetas. Perdón, las trompetas de la M1. Y flauta, ¿ok? Flauta de la M1. Este legendario M1 que... Que todos quisiéramos tener, ¿no? Ok. Este... Bueno, empezamos paso a paso la canción. Este... Empezamos con el intro. Después de los tonos que les había comentado. Estos tonos de... Acá abajo, de fondo, yo llevo una flauta. Tres, cuatro... Ok. Un, dos, más te puedo... ojo, muy importante que más en la flauta, que es más notorio en la flauta, jugar un poquito con el con el pitch, ok, acá tenemos a este lado el pitch, y jugar un poquito saber utilizarlo un poquito más o menos, y no hostigar mucho saber meterlo, pero en lugares clave, pues decide realmente lo necesita y bueno, ya después del intro, estamos con la flauta dejamos guardada la flauta aquí abajo y arriba vamos a utilizar nada más lo que son trompetas, ok, y empieza así y ¡Gracias! Y es lo mismo con la flauta, ¿ok? Así cambia un poquito el que sale, esa es nuestra versión, la versión que hicimos nosotros. Ok, y otra vez vuelvo a iniciar, para el final son cuatro veces en la parte del... Esa parte son cuatro veces, para el final ya la última vuelta... Si acabo, ¿ok? Hay para que este, cualquier cosita, cualquier duda, pues estamos aquí en los comentarios. Y suscríbete al canal, muchas gracias. Bueno, vamos a poner nuestra versión, como la tocamos con Rayos de Oaxaca, ¿ok? Ahí se las encargo mucho. Dice así... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.